Buenas, buenas, hola, esto es Monster Capos del Plata, estamos en directo, ya está el final, nuestro perro Pancho, de Padre de las Casas, contra Oscar, Fiat Magazine, gracias también a Semilla que estamos acá apañando, estamos con los cabros de Sunrise, estamos con Skate Shop, con fusiones con THCV, con la tienda Rats de Iquique también, estamos todos listos para empezar esto y para que los cabros se ganen algo de moneda, acá estamos con nuestro perro Oscar de Iquique que nos va a mandar un juego, que nos contáis. Acá estamos encerrados patinando cuando se puede, pero a ver qué se hace. Estamos ready entonces, ¿y cómo está ya Padre de las Casas? ¿Cómo está toda la cosa por allá? ¿Con cuarentena también? No, aquí ya no estamos con cuarentena hermanito, en Temuco tampoco. Ya, qué bueno. ¡Oh, mansacres! Ya sé que algo se puede hacer igual acá, harto ya. Entonces, vamos a empezar esto, ustedes ya saben lo que es esto, Monster Capos del Plata, de Pivot Magazine, acá en directo con el Guille del Campamento Semilla. Vamos a empezar, vamos a empezar a ver todo el tiempo. Padre de las Casas, ¿qué querís? Pancho, ¿qué querís? Carita, carita. Carita, carita. ¿Qué sé yo? Cara, ganaste, salió cara, así que esta vez empieza Pancho. ¿Listo? Ya me voy a ir a ir a hacer posible. Entonces, empezamos con el capítulo. ¿Se ve bien ahí? ¡Sí! Ya. Vamos. Oscar. ¿Está bien ahí o no? Sí, se ve súper bien. Dale nomás. ¿Sí? Sí. Flip. Listo. Pao, dale Oscar, continúa. Ahora te veo, ahora te veo. Yeah. Que tenías teléfono en modo avión, hueón. Sí, ahora sí. ¡Oh, Casas! Letra para Pancho. ¿Qué se puede? Ay, que voy para atrás. Dale, mirá, dale. Dale. Pop Show es tres. Dale con todo nomás. Pop Show es tres. Por favor, que se va a hacer. Toma, sin letra. Esa. Sigue. Ah, casi. Dale, toca a mi perro Pancho. Dale con todo nomás, Doggy. Pop Show es. Todo bien. Ay, no la sé, hace como un labio. Oh, casi. Con ese me dejé el pelucón. Se toca. Dale, mi macho. Voy. Ah, casi. Ah, sí. Casi. Oscar, te toco. Ah, casi. Dale, mi buen. Repite, repite. 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 Sí. Ahí. Big team backside. Perdón por la ordinaria, perdón. Oh, letra. Está complicado este partido. Dale, Miguel. Para que se vaya el COVID-Viron. Ya. Hilflip. Hilflip. Salvatore. Pancho, salvado. Luis Chove. ¿Caguis? Luis Chove. Dale, Marino, dale. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se salvó, se salvó. Ya, bueno. Bu, 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 bu. Sí. Dale, dale. Casi. Dale. Oscar. ¿Tienes a grabar? Había copiado rico. Había copiado rico ese truco. ¿Qué pasó? Parece que sí, porque no te vimos, te fuiste de la cámara, te saliste de la cámara. Dale hermano, dale Oscar, tuyo. Ya, hard flip, ahí sí, hard flip. Estemper, estemper. Oscar tiene la posibilidad de ganar ahora, veamos qué tiene. Ya hermano, el play play. Dale, un especial, un especial. ¿Pobchois 540, no? Sí. Helicóptero, helicóptero. Es la última letra, una oportunidad más, que se va esto. Vamos, vamos. Bueno, Oscarito, hermano. ¡Masacre! ¡Mancho! Muy buen, hermanito. Muy buen, hermanito. Un live total, increíble. Muy bacán, estuvo muy bueno los tecos. Harto, disfrute. Voy a aprovechar de salir a andar, ahora que está lindo el día y que ya no hay cuarentena. Sí. Algo se puede hacer. Siempre, siempre. Gracias por participar, hermano. Bacán, tu presencia en el sur. Gracias por la invitación, Cabro. Por considerar al sur también. Con todo el estilo sureño. Yo viví un tiempo en el sur, así que bacán. Representando con todo. Bueno, hermanito, gracias. ¿Cómo te sentiste a tu hueón? Estuviste calibrado, bajaste todos los trucos. El tabaco electrónico. Pues el tabaco electrónico, ¿qué habrá sido? Ya por lo menos se puede andar un poco. Acá todavía no hacen la cuarentena, pero... Algo se puede hacer igual. Podís salir así, respetar la distancia social. Tenés que ser caballero, no como los indios que andan sin mascarilla. No están ni ahí. Ya, bien. Tú cuídate harto nomás porque no queremos perderte. Queremos ver esos trucos, queridos. Queremos ir viendo al técnico. Flow. Bacán. Sigue fumando para que se muera de ese COVID. Y Bacán... El COVID. COVID-19. COVID-19 para la... Abrazo, cabro. Cabro. Muchas gracias. Gracias a los dos por participar. Gracias a Monster por hacer esto posible. Tenemos unas 300 lucas en el lugar. Oscar... Nos despedimos desde acá, desde el campamento Semillero. Soy el Guille. Gracias, chiquillos, por participar y nos estamos viendo... Guille. Guille. Sí. Deja mandar unos saludos, hermanos. Todo lo que queráis. Dale. Hermano. Quiero mandar saludos a Chihuahua, Groucho, Beniquique. Para que manden a pedir sus cosas para el autocultivo. Apañan con todo. Cosas para los vaporizadores. Semillas. De Iquique para Padre de las Casas, para Nueva York, para donde quieran, cabros. Chihuahua, Groucho. Chau, cabrón. Chau, cabrón. Chau, cabrón. Gracias a ti. Gracias por participar y nos vemos en la próxima ronda. Suerte, mis brothers. Suerte nomás. Con todo. Suerte y salud pa' todos. Chau, chiquillos. Yeah. Chau. Chau. Gracias. 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 Gracias.